Bueno, soy abogado titulado, tengo una especialización en Derecho Penal y Criminología, terminé los estudios de la especialización de gestión de servicios públicos domiciliarios, faltando el grado, toda la parte académica fue terminada, esa es prácticamente mi hoja de vida. Ya en la parte laboral he sido secretario de Tránsito Municipal en varias oportunidades, trabajé en la gobernación como jefe de grupo de la oficina de renta departamental, profesional especializado en la oficina de Hacienda del Departamento del Cesar, jefe personal de la salud, asesor jurídico de la misma entidad, inspector de policía, secretario general de esta corporación, de la Honorable Corporación del Consejo Municipal de Valle de Upar, entre otros cargos que he ocupado, jefe de control interno de Endupar, y creo que se debe escapar algo por ahí, pero asesor jurídico en tránsito, jefe de la unidad jurídica del Instituto Municipal de Tránsito del Extinto, Municipal de Tránsito y Transporte Municipal de Valle de Upar, gerente de varias empresas privadas, como una empresa de agua, varias empresas de servicios públicos de TACI, he sido gerente, asesor jurídico de esas empresas, no solamente aquí en Valle de Upar, sino en el departamento del Cesar, en varios municipios, también en La Guajira. Y lo que pretendo hacer con mi plan de gestión para, si Dios permite, ser el secretario general de esta corporación, es seguir acercando a la comunidad con el Consejo, servirle de puente a los honorables concejales con la comunidad, escuchándolos antes de que ellos intervengan, ayudándolos a presentar cualquier proyecto de acuerdo que ellos pretendan realizar, apoyar y coayuvar en todo lo que necesiten los honorables concejales, para estar siempre a punto con ellos, en todo lo que ellos necesitan, estar atento a todo el llamado de control político que se requiera hacer con todos los honorables, con todos los secretarios del despacho del municipio, a los entes descentralizados del municipio, y a cualquier otra persona natural o jurídica que llegue a ser invitado a esta corporación, presentándole con unos proyectos, con un cuestionario, asesorando a los concejales en todo lo que esté en mi alcance, no solamente en lo jurídico, sino también en lo personal. Es decir, seguir mostrando a esta corporación como una de las mejores corporaciones del Consejo Municipal que tiene Valle de Upar, que la gente sepa que esta corporación se debe a ello, pero somos nosotros el consejo que hace todo por la comunidad. Doctor Silvio, ¿cuál cree usted que es la imagen, que tiene en este momento el Consejo de Valle de Upar frente a la comunidad? Bueno, revisando, porque yo en este momento también soy comunidad, visito mucho los barrios y todo, hay muchos líderes que se están quejando, que dicen que de pronto no los atienden, llegan al Consejo a buscar un proyecto de acuerdo, o un acuerdo ya listo, y no se lo entregan. Entonces, hay que revisar, hay que revisar, porque nosotros, si Dios permite, soy el secretario, nosotros le debemos todos a la comunidad, y si ellos llegan a buscar un proyecto, o un acuerdo, o cualquier documento que necesite, tenemos el deber de entregárselo. Así mismo decirles que son las puertas abiertas para ellos, que los concejales en estos momentos, pues, deben estar preocupados por el momento que están pasando, 15 honorables concejales con un disciplinario que tiene, que en estos momentos han sido destituidos, pero puede llegar la segunda instancia, no sabemos si la segunda instancia es favorable o desfavorable, no sabemos el fallo, que sea lo que Dios tenga para ellos, pero sí, los concejales deben estar más atentos con la comunidad, porque ellos le deben a la comunidad, que fue lo que los eligieron. ¡Gracias!